El día en que te vi, no creía en la suerte Todo cambió de repente, no me pude acercar a ti Trágico, mágico, no salías de mi mente Era todo diferente al pensar en ti Van varios días que pregunto por tu nombre Recuerdo tu rostro y lo que me hacías sentir No sé cómo esté, llegó a suceder Yo que desea no creer en el amor Pasan las horas y yo sin saber de ti Pero mirarte quisiera poder decirte Que eres lo que yo más quiero Y decir que son tus ojos mi tesoro, mi lucero Van varios días que pregunto por tu nombre Recuerdo tu rostro y lo que me hacías sentir No sé cómo es que llegó a suceder Yo que desea no creer en el amor Yo que desea no creer en el amor Recuerdo tu rostro y lo que me hacías sentir